¡Mira! 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 ¡Hala, probo! ¡Mira, mira! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ahí sonas per tú! ¡Mira! ¡Mira cómo me lo pones! ¡Ahí sonas per tú, tío! ¡Date las babas! ¡Poca vergoña! ¡Pueba! ¡Ale, ya! ¡Ya, probo! ¡Ya! 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 ¡No, es que si no lo quieres! ¡No te doy más! ¡No te vergüenza ni la conéis! ¡Dante, ya! ¡Probe! ¡No chupadita, ya! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡No chupadita! ¡Mira! ¡Dante, ya! ¡Hasta el plato se come! ¡Mira! 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 ¡Tiene hambre! ¡Mira, va! ¡Eso la cabe! ¡En casa no mencha! ¡Mira! ¡Pero este está más bueno! ¡El de gat! ¡No me es el de gat que el de vos! ¡Mira! ¿Lo visto? ¡Ale! ¡Tírali! ¡Ada lo limpiaré ya! ¡Ahí te lo ha... ¡No ha dejado ni señal! ¡Todo el plato de pienso! ¡Qué barbaritas! ¡Ah, pues! ¡Mira! ¡El pollo!